Avisanme Y diganme Avisanme Y diganme Cuando llega el cartero Cuando llega tu vuelo Que pasa por ahí Porque no venís Es que tanto esperarte Causa una cicatriz Que pasa por ahí Cuando apareces Cuando en que día Vos volvés Es que tanto esperarte Causa una cicatriz Que pasa por ahí Cuando apareces Cuando es el día En que vos volvés Todo tiene su tiempo Y hay que usar el talento Todo tiene un límite Todo tiene un tiempo La aguja del reloj Escucho y siento Cuando estoy despierto Cuando estoy durmiendo Siempre en mi mente Te llevo y en el corazón Te siento Como llenar los espacios Que dejaste Como completar Lo que no terminaste Como decir Que la espera Se hace larga Como un changarín Que le pesa su carga Así me siento Así me siento yo Día a día Solo esperando Darte la bienvenida Así me siento yo A cada rato Solo esperándote Solo esperando Avísame Y díganme Avísame 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 Y díganme Y díganme Cuando llega el cartero Cuando llega tu vuelo ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué no venís? Es que tanto esperarte causa una cicatriz ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuándo apareces? ¿Cuándo es el día en que vos volvés? ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué no venís? Es que tanto esperarte causa una cicatriz ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuándo apareces? ¿Cuándo es el día en que vos volvés? Todo tiene su tiempo Todo tiene un límite, todo tiene un tiempo Y la aguja del reloj escucho y siento Cuando estoy despierto, cuando estoy durmiendo Siempre en mi mente te llevo y en el corazón te siento Avísame Y díganme ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí?